5 segundos en el ataque de regatas Espinosa se levanta para 3 Triple Yanela con la pelota entre Ramírez Barrios Otra que cae a Canesto Yanela El Sol le da doble Recibe Sais, otro que tira ¿Vio? Triple El hombre de Boca, la ataca Nengo Enorme, doble, doble de Boca Penetra, le gana la posición a sus marcadores Va Martina, doble Penetra Carlos Delfino Contra todos, doble Recibe la cortina de Trutman Recibe la bola, Trutman para Sims Con tiempo, se levanta para 3 Triple Penetra Delfino, le gana Ramírez Barrios Por arriba de Ramírez Barrios Doble Y hay falta de Forbes Afuera para Espinosa, con tiempo, se levanta para 3 Triple Tiene que traer regatas, le quedan 3 segundos Se levanta desde la casa, Sims Triple Bueno Buena bola adentro para Martina, doble Buena bola para Gargallo Ahí está Gargallo Triple La tiene Sims ante Janel, ataca el canasto Sin tiró desde la casa Triple Va a atacar el canasto, tiene que tirar, que es Juan Johnson Doble Aparte ahora entra todo lo que tiran, esa es la realidad también De frente para 3, Ramírez Barrios Triple Derrotando la campana Y aunque usted no lo crea, Regata lleva 22 Forbes para 3, triple de boca A la brasileña, la respuesta Al estilo de Oscar Smith, el Mano Santa Pase comprometido Pero la recibe sin, se levanta Donald Y Triple Espiró ese ataque al canasto, lo encuentra solo a Trutman Doble 25 segundos contra todos, Forbes para arriba de la marca, doble boca Vamos a ver si tirá a Cafaro, lo encuentra a Forbes que le gana la posición a Jordano Anota 2 puntos más con Tablero Y esto va a ser final señores Ha ganado Regatas Corrientes 84 Para el equipo Remero 64 Para Boca Juniors